Hola, buenos días. Pues nada, estamos aquí de nuevo con una nueva clase de baile. Os recuerdo que como ya realizamos los cinco primeros bailes, realizamos una clase de repaso, hoy toca un baile nuevo. Las tres siguientes clases son bailes nuevos y volveremos a hacer una clase de repaso. Ya no meteré todos los bailes enteros, porque si no el vídeo se hace muy extenso, sino que meteré los cinco últimos. Siempre iré metiendo los cinco últimos, ¿de acuerdo? Así que nada, para el día de hoy tenemos un baile en el que aumenta mucho el ritmo. Es un baile bastante rápido, ¿de acuerdo? Tiene pasos para mí. Son sencillos, dos, ¿vale? Además es un baile que se realiza en dos direcciones. Se realiza en esta dirección y se realiza en esa dirección. Se repite tanto mirando para una pared como para la otra pared, ¿de acuerdo? Bueno, el baile es la sandonga, ¿de acuerdo? Baile rápido y espero que os guste. Es un baile con mucho ritmo que además vamos a trabajar nuestra capacidad pulmonar, nuestra capacidad aeróbica, porque nos va a exigir para seguir los pasos. Así que nada, voy a explicar los pasos sin música y a continuación meto la música. Vale, pues ya estoy aquí de nuevo preparado ya para explicar el baile sin la música, ¿sí? Bueno, estoy preparado. Vamos allá. Empezamos con pasos laterales, ¿de acuerdo? Que se repiten sobre el mismo pie. ¿De acuerdo? Son ocho pasos. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿De acuerdo? Son un poquito más rápidos cuando pongan la música, veis que son un poco más rápidos. Pero los primeros pasos son ocho pasos de manera lateral. Repito, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Siguiente paso son pasos de mambo. El enlace entre unos pasos y otros pasos tiene que ser muy rápido, por lo tanto es un baile que lo tenéis que repetir muchas veces y memorizar, porque como va rápido, si no os perderéis. Después de los pasos laterales, son seis pasos de mambo. Y empezamos con la pierna derecha atrás. Serían uno, dos, ahora por la izquierda, tres, cuatro, cinco, seis. ¿De acuerdo? El lanzo, los dos primeros pasos los voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mambo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿De acuerdo? Los dos primeros pasos. Siguiente paso serían pasos con palmada. ¿Vale? Son dobles pasos pequeñitos y vamos avanzando. Serían, a la vez que avanzamos, giramos un poco el cuerpo. O sea, lo voy a hacer para que lo veáis. Serían con la izquierda hacia el lado derecho, pierna izquierda. Lado derecho con dos palmadas. Uno, dos. Y ahora con la derecha al otro lado. Tres, cuatro. Y ahora con la izquierda, cinco, seis. ¿Sí? Y después, bueno, voy a repetir. Primero, pierna izquierda. Lado derecho. Uno, dos. Pierna derecha. Tres, cuatro. Izquierda. Cinco, seis. Y después de estos pasos, tengo que darme la vuelta completa. ¿Vale? Dando cuatro pasos por la pierna derecha. Serían, uno, dos, tres y cuatro. Y me quedo mirando hacia el otro lado. ¿Vale? ¿Y qué va a ocurrir ahora? Que va a empezar el baile de nuevo. ¿De acuerdo? Voy a repetir todos los pasos, una vez, sin la música. Serían laterales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos con el mambo. Uno, dos. Mambo con la derecha atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Adelante, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Y empezaríamos el baile de nuevo mirando hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Insisto, practicarlo en casa sin la música. ¿Vale? Cuando lo tengáis memorizado, poned la música. Porque lo vais a llevar rápido y os costará enlazar un paso con otro paso. ¿De acuerdo? Así que nada, a practicar. Y cuando lo tengáis, vamos con la música. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por ello. Venga, preparados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mambo. Tres, cuatro, cinco. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco, seis, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo. Cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Mambo. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo. Mambo. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo. Y ahora adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mambo. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!